¡Ay, cómpete de hueso! ¡Ay, cómpete de hueso! ¡Gracias! 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 médico veterinario zootecnista, secretaria médico bilingüe y los compañeros del técnico dental el primer punto que marca nuestro programa honores a la bandera por la banda y la escorta de nuestra universidad les suplico ponerse de pie la banda y la escorta de nuestra universidad 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 ¡Gracias! 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 A continuación, me permitiré presentar a las personalidades que esta noche integran la Mesa de Honor en Presidium. En primer lugar, en representación del Presidente Municipal de Ciudad Juárez, licenciado José Ríos Estrada, el señor Presidente Municipal suplente, licenciado Francisco J. Cuella. En representación del Comandante de la Guarnición de la Plaza, General Diplomado de Estado Mayor, Vicente Herrera Brambila, se encuentra el Mayor de Infantería, Joaquín Báez Durán. El padrino de la décima generación de los muchachos que terminan como médico cirujano, el señor licenciado Guillermo López Portillo. El señor Rector de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, don Enrique Villarreal Macías. Señor Diputado, doctor René Franco Barreno, ex-rector de nuestra Universidad. En representación del Director del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez, Ingeniero Sergio Octavio Villesca Sarmendariz, está el Ingeniero José Antonio Núñez Ojeda, Jefe de Relaciones Públicas. En el Garo Pérez está el Ingeniero Víctor Ruque Ochoa, Subdirector General. En el Procidium, el Secretario General de Nuestra Universidad, Vicente Javier González Móquio. El Director del Instituto de Ciencias Geomédicas, doctor Elías Ambrud Agur. El Director de la Carrera de Médicos Cirujanos, señor doctor Ricardo Ortiz Pimira. El Director de la Carrera de Cirujano Dentista, doctor José Cervantes, perdón, Cervera Obremenenda. El Director de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia, médico veterinario-zotecnista, Candelario Modesto Sánchez. El Director de la Carrera de Secretaria Médico Bilingüe, profesor Rafael Delfín León. Y el Director de la Carrera de la Carrera, doctor Javier García Godínez. el siguiente punto en el programa palabras por el sol licenciado don Enrique Villarreal Macías rector de nuestra universidad señalaba el día de ayer nuestro distinguido invitado en honor señor licenciado don Guillermo López Portillo la importancia la vital importancia que tiene la medicina para la humanidad ello nos hizo reflexionar y nos obliga a recordar a ustedes señores ladrondos a ustedes distinguidos padres de familia a ustedes distinguidas autoridades que es la memoria el origen del hombre cuando se requirió establecer la actividad de cada uno de los hombres cuando fue necesario determinar que habría de realizar cada uno de ellos si podría ser abogado ingeniero, médico o cualquiera las artes oficios que desde el origen del hombre se han establecido hasta la época moderna siguió señalando el señor licenciado don Guillermo López Portillo que la medicina es la más noble de las profesiones y nosotros coincidimos totalmente con él es una profesión noble porque es prioritaria que es lo que puede hacer el hombre en relación con sus semejantes en relación con el medio que lo rodea en relación con obras materiales en relación con la sociedad si no tiene vida y teniendo la vida aún que es lo que puede hacer si no tiene salud y teniendo la salud entonces ya sí podrá dedicarse a actividades distintas y podrá ser ingeniero podrá ser abogado podrá ser etcétera 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 háblese de la medicina veterinaria también háblese de la odontología recordemos también las actividades paralelas como es la actividad que desarrolla un secretario médico bilingüe una ceremonia de graduación como esta nos obliga a reflexionar como decía anteriormente y a pensar que una nueva generación de estudiantes que termina su carrera en nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en nuestra alma mater es una responsabilidad y un reto más que se presenta ante la sociedad porque los señores directivos porque ustedes como estudiantes con anterioridad en este momento como pasantes y algunos ya como profesionistas y por supuesto ustedes como padres de familia o parientes de algunos de los graduados estarán al pendiente de su labor y la medicina decía es una actividad prioritaria porque implica que la medicina vaya a llevar la salud hacia el hombre que se encuentra afectado que se encuentra enfermo es una actividad también que socializa al hombre porque permite ayudar permite dar más de lo que se va a recibir porque la medicina también permite lograr un sentimiento de nacionalidad en el sentido de que hemos de recordar que somos mexicanos y que debemos a nuestra patria un trabajo incansable para superarla día con día pues bien en esta ceremonia de oración en este día y en este preciso momento quiero hacer patente ante ustedes estudiantes maestros y directivos el reconocimiento que la Universidad Autónoma Nacional Juárez hace a un distinguido catedrático universitario que es el señor licenciado don Guillermo López Portillo un reconocimiento que tiene una correlación total con la medicina y a ustedes jóvenes que han seleccionado adecuadamente el nombre de su generación con el de este ilustre maestro universitario queremos felicitarlos y agradecer la oportunidad que se nos brinda para que toda nuestra universidad manifestada en este recinto universitario pueda expresar al señor licenciado don Guillermo López Portillo que si la medicina es prioritaria porque implica llevar la salud al enfermo Guillermo López Portillo también ha entendido que a través del deporte ha llevado la salud la salud mental y la salud física al pueblo mexicano que si la medicina también que si la medicina permite la socialización del hombre y la ayuda más que la recepción de bienes servicios Guillermo López Portillo también ha entendido eso y a través del deporte ha masificado la educación física y ha logrado que millones de mexicanos puedan practicar el deporte en nuestro país que si la medicina también permite integrar la nacionalidad de todos y cada uno de los mexicanos Guillermo López Portillo también ha integrado la nacionalidad de los mexicanos a través de muchos eventos a nivel internacional fundamentalmente a través de una universidad que permitió la concentración en nuestro país de representantes estudiantiles universitarios de más de 108 países del mundo eso implica trabajo constancia implica que Guillermo López Portillo ha entendido que la medicina es prioritaria que la medicina es socialización que la medicina es nacionalidad y por ello es que en este momento me siento muy honroso para decirle a usted señor licenciado que en nombre de nuestra universidad autónoma de Ciudad Juárez le otorgamos un pequeño reconocimiento a la grandiosa a la magnífica a la gran labor que usted ha realizado frente de una dependencia gubernamental de nuestro país y que en este momento como en muchos otros sabemos de recordar no como ayer no como hoy no como mañana sino como ayer como hoy como mañana y como siempre porque Guillermo López Portillo estará presente en el sentimiento de los médicos cirujanos que llevan el nombre de su generación porque Guillermo López Portillo estará presente también en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez señor licenciado felicidades aplausos aplausos como siguiente número en la Universidad Autónoma queremos tenemos palabras a los jóvenes graduandos por el padrino de la décima generación de médicos cirujanos el señor licenciado Guillermo López Portillo aplausos aplausos realmente es un poquito difícil hablar en circunstancias después de ir un prohombre de la cultura nacional como es el señor rector de la Autónoma de Ciudad Juárez y con la presencia de todos ustedes tener para mí un momento como esto pues es altamente emocionante y altamente satisfactorio lo acepto con toda humildad porque soy como ustedes universitario y el ser universitario le da al espíritu le da al alma al ser una dimensión que nos iguala en lo más alto del pensamiento universal podemos ir con orgullo que todos somos universitarios y estamos aquí precisamente en el área de las ciencias biomédicas representados tanto en la medicina en la veterinaria en la odontología como en esa importantísima especialización de secretaria de área biomédica que es fundamental y trascendental que los enfermos que la gente que sufre sea tratado por alguien que sepa fundamentalmente ayudar a auxiliar la labor del profesionista en ese primer contacto con quien necesita sus servicios la labor que está haciendo la autónoma ciudad Juárez en esta frontera mexicana no tiene valoración ni precio es una labor como lo he señalado de mexicanidad auténtica pero cuando llega uno yo soy por gracia de Dios abogado licenciado en derecho y un poquito médico de algo porque los abogados muchas veces somos psicólogos muchas veces somos psiquiatras muchas veces necesitamos psiquiatras pero siempre estamos por razón de nuestra profesión interviniendo también un poquito en la salud social a través del manejo de los problemas de familia divorcios destino de hijos patrimonios pero comentaba yo ayer que si hay algún ser si hay alguien en nuestra humanidad que capta el interés y para eso no tenemos más que ver las series de televisión tendremos que aceptar que el médico que maneja vida que el médico que tiene en sus manos vida y muerte tiene una personalidad especial todos podemos ser o salvados o sacrificados por un buen médico o por un mal médico todos tarde o temprano quizás logremos evitar llegar a manos del abogado pero nunca evitaremos llegar a manos del médico yo en mi largo camino ya tengo 54 años y una vida en que he hecho de todo menos de algunas cosas digamos casi de todo en este largo camino también estudié medicina estuve en la preparatoria cuando era la única en grupo B6 grupo B16 y después en medicina me pasó como el programa de televisión de Quincy que cuando llegué a la primera disección por poco me desmayo y entonces opté por leyes aquí matamos pero no se ve sangre entonces consecuentemente tuve un tío que la presencia de ustedes y las palabras del señor rector se llamó don José Mourles y Gámez un gran médico mexicano y él me decía Guillermo cómo no voy a ser humilde ante la creación si la veo palpitar diariamente en mis manos el médico la obra perfecta tiene que ser el ser humano es el único ser viviente pensante y sin embargo el médico puede entrar puede penetrar al más grande arcano de la creación que es el hombre que es el ser humano y puede tomar un músculo maravilloso como es el corazón o puede incluso llegar al cerebro que nadie sabe ni siquiera por qué pensamos ni cómo pensamos ni dónde está la memoria no sabe nada de nada pero el médico puede llegar a tocar puede llegar a tocar lo más profundo lo más extraño lo más desconocido lo llega a tener el médico en sus manos y tiene más que nada el respeto y la vida y la dignidad del hombre hombre o mujer que tiene como paciente la labor del médico la labor del médico a la sociedad moderna es inconmensurable pero tiene problemas lógicamente el maestro gesto que fue un director de la facultad de derecho muy respetado muy querido decía que precisamente la abundancia de universidades y la abundancia de carreras está llevando hacia lo que ellos llamaban el proletariado profesional los médicos y los profesionistas por la ley del camino más fácil tienen precisamente a la ley del menor esfuerzo no buscan superarse pero yo creo que todo mexicano yo creo que todo hombre responsable tiene fundamentalmente una obligación patria y una obligación nacional una obligación social de ser significativo en el desarrollo de nuestra común sociedad yo creo que ustedes ahijados hablándole a los de medicina porque vamos a incorporar los veterinarios a los autólogos y a las señoritas secretarias yo creo que ustedes ahijados tienen obligación no de ser médicos porque el papel nada significa que tengan título que no tengan título no significa absolutamente nada lo que tienen que tener es fe de esfuerzo fe de sacrificio fe de progreso fe de superación fe de trabajo y un enorme amor a la patria ustedes son médicos como yo soy abogado porque el esfuerzo de millones de mexicanos han puesto en sus manos ustedes la posibilidad de ser médicos todo lo que es seguridad social en México todo lo que es medicina social en México todo lo que es un sistema de hospitalización todo lo que es atención gratuita todo lo que es igualdad ante el dolor todo lo que es igualdad ante la posibilidad de curarse no es un esfuerzo que nosotros hayamos realizado es un esfuerzo que han realizado millones de mexicanos antes de ustedes y un esfuerzo que tomó su rumbo a partir de la revolución mexicana y si ustedes no reconocen que ustedes son beneficiarios auténticamente beneficiarios de un esfuerzo social de México entero no merecen en realidad ustedes ser médicos ustedes tienen que esforzarse ahijados por retribuir a la patria lo que la patria les ha dado por retribuir a la comunidad mexicana lo que a lo largo de 50 o 100 años de lucha les ha dado esta hermosa posibilidad por retribuir a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez esta posibilidad inconmensurable de llegar a ser médico cuando hay tantos millones y millones de mexicanos y de habitantes de los Estados Unidos y del mundo que aun queriendo no llegarán deben ustedes aceptar la altura de su responsabilidad he aceptado por cariño a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez he aceptado por cariño a sus dirigentes a su señor rector a sus maestros y a ustedes mismos esta responsabilidad de ser padrino de ustedes pero les exijo como padrino que ustedes cumplan la responsabilidad que conlleva el título que van a recibir y los estudios que van a culminar piensen que el ser médico significa unirse a la corriente de superación del mexicano hagan medicina social entréguense apasionadamente a su obra y respondan ante los hombres ante la patria y ante Dios de los que ustedes tienen la obligación de ser sean hombres sean mujeres y cumplan con su cometido muchas gracias aplausos como siguiente número los jóvenes los jóvenes de la décima generación de médicos ciudadanos licenciados Guillermo López Portillo el joven José Manuel Cárdenas Pacheco el joven Héctor Contreras Guzmán el joven Efraín de Lara la señorita Leandra Raquel Domínguez Nel la señorita Manuela Durán Rayas la señorita Ruth Lorena Falcón y Santos el joven Jesús Federico Félix Rodríguez la señorita Estela García Maldonado el joven Juan Manuel González Flores compañero Flores Juan Manuel González Flores hará entrega de un presente a su padrino de generación en nombre de todos los compañeros que terminan su carrera de médico cirujano es un anillo que los muchachos han querido entregar esta noche a quien ha aceptado venir a asumir las responsabilidades del padrino de esta importante generación su carta de pasante para el joven Vic José González Montes de Oca para la señorita Librada Abril Hinojo Zurbina para el joven José Guadalupe Inube Velázquez para la señorita María Isela Lara Camargo para el compañero Marco Antonio Lélez González para la señorita Celia López Elia López Chón perdón para el joven Luis Antonio Magallán para el joven Carlos Martínez Reza para el compañero Gilberto Meléndez Castro para el compañero Sergio Rafael Méndez Nieto para la señorita Lilia Montes de Oca Flores para el joven Alejandro Navarro de la Torre para el joven Norberto Perea Álvarez para el compañero Jorge Alejandro Fuentes Cuella para la señorita Gilda Guadalupe Ramírez Sanzido para el joven Antonio Ramos Bernal el compañero Gerardo Rentería Melén El compañero Enrique Reyes Hernández El compañero Daniel Ríos Ramírez También recibe su carta de pasante el compañero Mario Gerardo Rivera Rivera de Cúlveda El compañero Gilberto Rivera Vázquez El compañero Jesús Rivera Vázquez El joven Vicente Rodríguez Guzmán El joven Adolfo Rodríguez Manuel Adolfo Rodríguez La señorita Rosalba Aida Rodríguez Mora El joven José Antonio Rodríguez Morones El compañero Raúl Rojas Aguayo El compañero Francisco Alberto Saucera Cruz Que viene con nosotros Un aplauso para ellos Muy buenas noches Que tengan todos Felicidades Esperamos que nos guste Nuestra música Nuestro grupo Se llama Grupo Folclórico Universitario Y abajo Está Jaime Que es de la Escuela De Medicina Compañero Laura Que acaba De empezar Educadores Rosa Que se inicia Y yo también Que se inicia 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 Yo sé que no volverá a ser los únicos al azar Si a tu ventana queda una paloma La pala con cariño es mi bestia Toda mi vida es tu vida, mi vida no puedo más No hay, debes devolver tú conmigo Tu último no se olvida No hay, debes devolver tú conmigo No hay, debes devolver tú conmigo No hay, debes devolver tú conmigo La pala con cariño es mi bestia No hay, debes devolver tú conmigo No hay, debes devolver tú conmigo No hay, debes devolver tú conmigo Tú conmigo, pues Dios no se olvida. Continuando con el programa, tenemos la entrega de cartas de pasantes a los compañeros de la quinta generación de cirujano dentista, doctora René Francisco Santos Mendoza. Gracias a todos, a nuestras posteriores y las personalidades del presidio, ahora me entregan el importante documento, primeramente a la señorita Elizabeth Bonilla García. A joven Guillermo Castillo Duarte. Al joven Gerardo Carrasco Fuentes. Al compañero José de Jesús Castor Maldas. A la señorita Aidea de Mío Alemi Cresco Campos. A la señorita Esperanza Cuellas Moreno. A la señorita Laura Isela Dávila Zaragoza. Al compañero Javier Jesús Delgado Borreo. Al compañero Manuel Estrada Liga. Al compañero Mario Estrada Liga. Al compañero Ángel Alfredo Rosales Chávez. A la señorita Rosario Gisela Gutiérrez Armendal. Al compañero Víctor Luis Luque Clemente. Al hoteler. Al joven Aarón de Jesús Moreno Sánchez. A la señorita María del Consuelo Plasencia Adama. al joven Fernando Javier Quevedo Gallardo a la señorita Marta Elba Quezada Guzmán a la señorita Patricia Ramírez Gó al joven José Guadalupe Sánchez Ruiz al joven Osvaldo Arturo Villar Calvillo y a la señorita María Estela Villatorre Pérez ellos son los jóvenes que componen la quinta generación de médicos cirujanos dentistas